Bueno amigos de todos, un nuevo video Y si, hoy estoy acá con un chico Jugando una mega rampa creado por el amigo Tavaiba Y vamos a ver que onda Con la mega rampa, vamos a ver si conseguimos ganar Tengo miedo porque somos 16 personas Y... Y la mega rampa no creo que se... Si, esta bien Parece que no iba a ser tan gruesa, pero si Así que bueno, dice que es una Mega rampa hábil, rápida y divertida Así que bueno Vamos a ver si conseguimos ganar, recuerden 1000 likes si todo el mundo se suscita al canal para más Actividades como estas y Y vamos a saltar No tengo ni idea como es la mega rampa, pero me dijeron que está buena Y la verdad que si, la verdad que si Es que el amigo Tavaiba nunca es enciendor amigo Mmm, burbeza dice Ok Vamos de momento primero Ok, esto hace complicado controlarlo Se lo digo de antemano Eh no, muy buena Muy buena la mega rampa, me gusta, me gusta Es algo así Distinto, con salto y esas cosas Bien, bien, bien De momento primero, de momento Muy tranqui Ok Y por cierto amigos, muchos me preguntan Como, Fran Eh, no me puedo unir a tu crew O O Como juego con vos, Fran Y todo eso Pero es que amigo Yo normalmente Los Los Bueno, los videos cuando los grabo y así Los hago en directo en Twitch Así que bueno Para los que quieren jugar y eso Ahí lo tienen Ok, vamos a intentar Ganar como siempre, ¿no? O sea, si Intentaríamos otra cosa No No creo que jugaría la carrera No sé si yo querría perder Así que de momento Ah Ah, ah, ah Inteligente el amigo Tavaiba, eh Puso la pared Para que la gente no haga el truco Pero sabés que yo lo voy a hacer igual Bueno Eso es que yo lo voy a hacer igual Puede llegar a ser un poco relativo La verdad Las cosas como son Puede llegar a ser un poco relativo Mirá, Tavaiba está en el directo Tavaiba Por cierto, estamos en el video en Twitch Por eso Tavaiba ¿Cuá? La pared la pusita a propósito, ¿no? Tavaiba La pusita a propósito Para que la gente Antitruco Eso, eso Yo sabía, yo sabía Ok Vamos ahí Bien, me moví Ojo Ojo no siguen atrás la gente Ojo no Este comentario siempre quisiera no tunear Pero nunca Nunca la tuneo ¿Por qué, Fran? No me pregunten por qué Pero está buena tuneada O sea, tuneada debe estar buenísima Uy Ay Que mal me veo Por favor, Fran Si explotas Básicamente tiras la carrera a la basura Así que Intenta Eso Eso Bien, 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 bien Bien, 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 bien Very good Eh, amigos Estamos Mirá, acá estás hablando de camionetas tuneadas Estamos muy cerca de los emiles, eh, amigos Recuerden Todo el mundo se suscita al canal Que Llegamos en nada, amigos Llegamos en nada No, en un plis plas Llegamos Y por cierto A los que me pregunten, Fran De qué manera vas a enseñar tu cara Si vas a hacer una carrera así nomás Y todo eso Eh La voy a enseñar Yo creo que Voy a hacer un directo Llegando a los 6.000 Y En cuanto a llego Voy a hacer una historia Una historia Una publicación Instagram Con mi cara Y al día siguiente de eso Eh, supongo que haré Supongo que haré un video con mi cara No sé si me expliqué Pero Ahí vamos Lo voy a intentar el truco, ¿no? Voy a intentar el truco, amigos De Aunque sea antitruco La carrera, pero Ahí estamos Ahí va O sea Me pasé Ay, amigo Tiene un freno No me di cuenta Ay, ay, ay Perdimos mucho tiempo acá, eh Perdimos bastante time Ay, soy Igual primeros, eh Perdimos mucho tiempo, pero primeros Sirve, sirve Sirve, amigos Mira, mira Girito, girito, girito Mira, 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 mira Eh, je, je Para que me adelantan por bobo No, no Es que está bien Está bien que me adelanten Por bobo Esto es una lección de vida Antitruco, te dije Acorda, para tener razón, tabio Mala mía Uy, amigo Uy, amigo Se va de lado a lado Lado A lado Cada uno En el cuadrado Bueno, bueno, bueno Ey, amigos Les conté la anécdota De el día que me picó una abeja Porque creo que nunca la conté a YouTube O sea, sí la conté Pero en videos que nunca subí O sí ¿Alguien sabe si la conté en YouTube? O sea, la conté en Twitch Pero yo creo que nunca, ¿no? No, no No, ok Les voy a contar el día que me picó una abeja O sea, lo conté un día en Twitch Pero Pero bueno Creo que acá en YouTube nunca Mira Eh, Fran Yo sé que ustedes están diciendo Fran, está jugando una mega rampa No es momento de contar como te picó una abeja Bueno, pero Por favor, por favor Rezo, rezo, rezo Ave María Padre Nuestro Por favor Bien, bien Me sirve Mira, un día Cuando era chiquito Yo vivía en la costa, ¿no? En San Clemente Ahí está, me acuerdo En San Clemente Vía yo Para ser exactos Y Bueno, es una Provincia Bueno Vivía en San Clemente Que es un lugar de Argentina Y Ahí Yo de chiquito iba mucho Teníamos un patio En nuestra misma casa Y yo siempre salíamos a la mañana A jugar con mi hermano, ¿no? Y Ahí mismo Como era verano ¿Cuándo eran las abejas? ¿En verano o en invierno? ¿O en las dos? Bueno, no sé Qué estación era Pero Cuestión que había una abeja Y al amigo Fran Ah, no No es una provincia Ok, perdón Y al amigo Fran No, se le ocurrió Nada mejor que Encerrarla con la mano ¿Qué pasó, Fran? Que me picó O sea, yo te dije Que me picó Y no sé Si vos esperabas Otra respuesta Que no sea Que me pico Ah, 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 ah No, 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 no Fran Sos Tonto Sos tonto Por dos cosas Por la manera Que te picó la abeja Y por la manera Que te acabas de caer Soy Bobo Soy Bueno, soy bobo No, que después me dicen Fran Pero es que soy bobo O sea No me digan Nada Porque es que Soy tonto Es una realidad Bueno, eso Que me picó una abeja Y Y así fue como Me picó la abeja ¿Y qué pasó? Que Que me picó Y mi mamá no sabía Cómo Que había que hacer Cuando te picó una abeja Y bueno Y me acuerdo que Se puso a buscar Porque es que No sabía Qué más, eh, mi mamá Y bueno Y ahí quedó Ok, vamos cuartos Yo, mira Con un podio La verdad que me conformo Pero voy a intentar ganar Sí o sí Por favor Por favor Otra vez no Otra vez no creo No, no De mi vida Te boté Te divanda Y te solté Eh 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 Paulo, Londres Nada que ver Nada, amigo De verdad que Yo creo que Me voy a dedicar A jugar al Geometry Dash De verdad Nah, sí Me voy a jugar Al Geometry Dash Amigo Porque yo no sirvo Para este juego Es que no sirvo No, no sirvo Para jugar este juego No sirvo O sea, ¿para qué voy a jugar Esto si no me sirvo? Nah, nah, nah Nah, me dedico Al Geometry Dash A Y a Y a No seguro Porque para otra cosa Yo creo que no Me va a chocar el auto De atrás, amigo Yo sabía, amigo Yo sabía Ok, pero no me caigo No me caigo Se cae él Pero yo no Ok, vamos Vamos, vamos Fran, por favor Lo tenés que hacer Lo mejor posible Al Geometry Dash Y al Tetris Al Tetris No, al Tretris Bueno Tres Tris Tres Trigres Comían trigo De un Trigal Pablito clavó Un Clavito ¿Qué? Pablito clavó Un clavito ¿Qué clavito Clavó Pablito? Uh ¿Lo dije bien? ¿Lo dije bien? Soy buenísimo, papá Soy buenísimo Ok, bien, bien No nos caemos No nos caemos Me sirve ¿Qué clase de clavito? Ah, bueno Sí, ah, bueno Es que yo iba para freestyle Yo, mirá Les voy a tirar un freestyle Les voy a tirar un freestyle Acá estamos grabando un video Y haciendo un directo Yeah Jugando una mega rampa Del amigo Tavaiba Ey Te improviso Porque lo hago muy liso Como el piso Oh Es otro nivel Maribel, eh Uf Tiembla trueno Tiembla Tiembla Wows 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 Tiembla trueno Tiembla Wows Ah, está Tiemblan todos, eh Uf Uf Hablando de piso Amigo, ese chabón Va pegado al piso O sea Mirá Mirá el auto Lo pegado al piso que está Bueno, si Mirá el auto Si Lo pegado Lo pegado al piso A seguir vos, Fran Si De tanto que Es que había una predicción Y la gente me quería matar La gente Wows Ahí está, amigo Ahí está Mirá, este es Este de los primeros Este de los primeros Mirá, este es el cuarto O sea, me lo tendría que pasar ya Para poner el cuarto Uy, se cae Se cayó Qué falchera esa camioneta Si, no, amigos Muy, muy epí Esta camioneta Ahora, te voy a tirar Otro free, eh Estamos acá Muy chilling Jugando GTA Ey Viene mi tío Y me Bueno No, no Eso no No Ay, ay, ay Bien, bien, bien No importa Por más que vayamos Último, sirve Bueno, dos ruedas Nah, nah No Uf, por favor No te voy a sacar acá No, no Un poroto, amigo Un poroto de los mejores jugadores GTA comparado conmigo Soy Uf, soy muy buena, amigo Soy ¿Dónde te sentaste? Ay, claramente lo digo en chiste No 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 A ver, dígame Palabras complicadas Por el chat Y yo 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 las digo Pero palabras así largas Complicadas Ok, 15.25 Amigo, yo Yo doy fe, de verdad Yo con un podio doy fe ¿Qué dijo ese? Por el pensaje A ver Fan El lucha Es chupa Cabre Me tiró Como cuando iba segundo ¿Qué? Esternocleido Mastoide Bueno Super Califralístico Ah, es que del chat Se mueve a mí Y me pierdo Ay, ay Bueno Me puso la rueda ahí Salamandra Ahí son más fáciles El camarero Desencamaráme Lo de ese de toda la vida Ese Ese de toda la vida, amigo Mirá, séptimo Adelante está el sexto Vamos, amigo Más no vamos Vamos fatal Arroz Sí, esa es muy complicada Mirá Este es el sexto Quinto Y cuarto ahí arriba Ojo, ojo, ojo Ojo, ojo Yo con un podio De verdad que soy la persona Más feliz del mundo De verdad, de verdad De verdad Soy muy feliz, amigo Con el podio Ok, 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 ok Ok, vamos a hacerlo A lo mejor posible Ojalá que toque Había un vigilante Creo que ahora toca vigilante Creo que ahora toca vigilante ¿Por qué, Fran? ¿Cómo se había tocado un vigilante? Porque en la carrera Ponía O sea En el Sosercruz Si te fijás Ponen los coches que hay Y la gente acaba de explotar ahí Bien, bien Lo agarramos bien Lo agarramos bien Tranquilos, tranquilos Vigilante Sí Mira, amigo Como lo predije Les juro que no la jugué Se lo juro que no la jugué Encima la carrera salió hace poco Y no, no la jugué Quintos O sea, tercero Mira, este es el tercero No le salto Amigo Yo sí lo doy Vámonos Vamos ahí Bien, bien, bien Buena, buena Terceros, amigos Podio, podio, podio Ojalá ganemos Ojalá ganemos El primero no No tiene ganas de caerse un poquito Amigo El primero no sé No, no tiene ganas De cerrarse el coche Un poquito O no sé, amigo Justo no le podía fallar La compañía de wifi hoy, ¿no? No, justo A ver si le falla, ¿no? A ver si No sé si le agarró Un cortocircuito De donde vive En la luz Y no sé, amigo A ver si No sé si cerró un poquito De la luz un ratito ¿No? A ver Estaría bien Se verría fresco el pana Mirá Mirá Este No Es que los primeros Andas a ver Dónde están, amigos 21.25 Mirá Este es el primero Este es el primero Este es el primero Este es el primero No, mentira, mentira No lo voy a chocar No lo voy a chocar Ok, los primeros están acá Los primeros están acá, amigos Los primeros están acá Bueno, no sé cuándo Me sacan realidad, ¿eh? Para que lo vean Te quiero que el primero Ya va a llegar a la meta Bien, bien, bien A ver qué me toca Ojo Uh, el espectro Ok, 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 ok Carajete Había que tener un coche En el lobby Bien, bien No, acaba de terminar El primero El primero se escapó Una barbaridad El primero Se escapó una barbaridad Vamos a pelear por el segundo lugar Vamos a pelear por el segundo lugar Vamos a verlo mejor Es el que ha puesto que ganaba Sí, sí, literal A ver, la jugamos bien Igual No me van a decir que no La jugamos bien A ver No la jugamos bien No es que la jugamos bien Sino que En el momento de Del bochito que tocó El coche de Luisito Comunica Ahí fue la F, amigo Dice que se cae un vigilante La liaste con el Sí, sí, la lié La jodí con el bocho, la verdad Bueno A ver, cuidado Amigo, ¿vieron el vigilante ese? ¿Vieron el vigilante ese? Me metí abajo de él Tiró el turbo Y salió volando Es que no dije nada Pero si se fijó Al minimapa Me metí abajo de él Tiró turbo Y salió volando Ok, último punto de control El segundo es el amigo El segundo es el amigo Heretics Yadiel No te va a sacar No te va a sacar No, amigo Heretics Se nota que es Heretics A ver, amigo Yo no puedo competir con alguien Que es Heretics O sea que Sí O sea Solo porque juega en Heretics Y no le ganaba Si no, claro Mira, mira Está acá, está acá, está acá Cáete, cáete un ratito Cáete un ratito Un ratito Esa Ah, no Ese no era Cáete un poco No, amigo Un poquito, ¿no? O sea Mira, cáete Ni siquiera te pido Que te caigas mucho Cáete un poquito El Freak Lawler El Freak Lawler Tercero No, terceros Terceros no me sirve Terceros Quiero segundo Quiero segundo Quiero segundo Quiero segundo No es que lo quiera Lo necesito, ¿no? Ay, ay, ay Bien, 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 bien Lo voy a hacer rapidísimo Lo voy a hacer rapidísimo Pero no Nah, no Sí, sí, se chocó Se chocó Se chocó Se chocó Supongamos que el amigo de Ereti Yadir es el primero Lo controlamos Lo controlamos Lo controlamos Lo controlamos Lo controlamos ¿Puedo explotar, Ereti? No, 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 amigo Juega legal No, ya llega Ya llegó Ya llegó No, no Llegó Llegó Ese Ese Ese, amigos Ay, tan cerca Pero tan lejos Tan cerca Pero tan lejos Efe, lloremos Bueno, yo El amigo Fran Perdimos la carrera Pero de igual manera Hay más carreras Para ganar Nah, tío Lo dejé por el piso A Wows A Wows ¿Por qué digo Wows? Lo dejé por el piso A Trueno A Trueno y a Wows Los dejé por el piso, amigo A Litquila A Eminem A Eminem A Wows Todo por el piso Pero bueno, amigos Habrá más victorias Para ganar En esta carrera Yo los dejé ganar Uff Nah, me retiro Nah, de otro planeta Nah, amigos En serio Mil likes Si todo el mundo Suscritos al canal Dale que ya llegamos A los 100.000 Queda poquito Y nada Nos vemos en el próximo video Gracias por el video Pero bueno Y nada Nos vemos en el próximo video Los quiero mucho Tenga lindo día Y chau Chau Por cierto Síganme todos en Instagram Lo tiene en la descripción Mirá que cuando llegue a los 100.000 Ahí vamos a hacer un Bueno, vamos a seguir en la cara Y todo eso Así que bueno También la van a tener acá En mi careta en YouTube Así que nada Nos vemos en la próxima Tenga lindo día Lindo día Y chau Chau Hoy no sé vocalizar Bueno, usted entendió Chau, amigos Tenga lindo día Los quiero